Por encargo de Portadora Internacional, les traigo... Señores pasajeros, señores pasajeros... ¡Oy, allá vos ves que... En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del telón. Televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play. O visítanos en www.eltelon.com La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Con el auspicio de... ...integrales para la oficina. Punto Market Limitada. Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 Ventas arroba punto market punto CL Y Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty, Real y Mafre Bilbao 930B Local 1 Fono 672-2350-10 Coyhaique Presentan Noticias 45 El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos. Luego de un fin de semana largo Nos encontramos en torno a las noticias A través de Radio 45 Sur Radio Paraíso Y Radio Sol Austral Vamos de inmediato a un hecho político Que generó bastante impacto ciudadano Porque, bueno, cuando uno nombra un Ceremi Da por hecho o da por entendido Que previamente ha habido un proceso De revisión de sus antecedentes De visación de todo lo que tiene que ver Con la trayectoria política y personal de esa persona Así llega Valentín Solís A transformarse en Secretario Regional Ministerial de Minería Estuvo menos de dos semanas en su cargo Porque el día jueves de la semana recién pasada La Intendenta Yoconda Navarrete Se refirió de esta manera A la renuncia Involuntaria, obviamente A la solicitud de cargo que se hizo a Valentín Solís Señalar que don Valentín Solís Es un profesional altamente calificado Como se puede ver a través de su currículum profesional Que ha ocupado cargos incluso de representación popular De nuestra región en el Congreso Que él cuenta con un título de contador público Otorgado por la Universidad de Chile No obstante, en los años en que él estudió La cantidad de semestres Es inferior a la que hoy día pide la ley Para asumir el cargo de Ceremi de Minería Por esas razones es que se da Que él no puede asumir la titularidad Le agradecemos la disposición Las ganas de trabajar Y el compromiso que siempre ha demostrado Con su región y con su gente Bueno, pues Así es la cosa ¿Qué quiere que le diga? Yo di mi opinión El jueves en punto de vista Me parece absolutamente innecesario Haber expuesto A Valentín Solís Un hombre muy querido además No solo entre quienes comparten sus ideas políticas Sino que es un tipo muy transversal No se merecía ese trato Pero bueno, así son las cosas Cuando falta prolijidad O cuando hay desprolijidad Ocurren estas situaciones Vamos ahora a la ordenanza de tránsito Que hoy comenzó a regir Acá en la ciudad de Coyhaique Y que establece varias restricciones Sobre todo la prohibición de estacionar En importantes arterias de la comuna La directora del tránsito municipal Naich Lalai Bedurán Nos entrega los detalles de esta determinación Así que recordarle a todos los vecinos Que por favor se acuerden Que a partir de las condiciones Ya no se van a poder ubicar Hay caída en el cual se pueden estacionar Y bueno, que cumplamos todos con la ordenanza Van a salir inspectores municipales Más funcionarios de la dirección de tránsito A ver los lugares En el fondo a recordarle a los vecinos Que no se pueden No se pueden estacionar Bueno, y la idea no es andar sacando partes Sino que la idea es que Nosotros como vecinos entendamos Que hay prohibiciones Y es por la seguridad y el bienestar De todos nosotros Bueno, las prohibiciones Para que usted las recuerde Consideran a las avenidas Baquedano A la calle Simpson Y a la avenida Ogana No puede usted estacionarse En ningún horario de lunes a viernes Obviamente la restricción no rige Para los fines de semana Así que infórmese En www.coyaique.com Están los mapas Y el detalle entonces De la restricción Que tiene como principal medida Prohibición total de estacionarse En la avenida Baquedano En la avenida Ogana Y en la calle Simpson Vamos a otro frente Relacionado con el ámbito municipal Porque la semana pasada también El jueves se aprobó Por unanimidad El Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana Una instancia intersectorial Que va a trabajar obviamente Por elaborar políticas Que vayan dirigidas A mejorar la sensación Y la percepción de seguridad En el territorio de la comuna de Coyai Que el alcalde Alejandro Guala Nos entrega los detalles De lo que fue la aprobación De este Consejo Comunal de Seguridad Contento Es un paso importante Para tener De alguna manera De la delegación Todos nosotros Como Para ir abordando Las problemáticas Que tienen que ver Con la seguridad No solamente En el ámbito Delincuencial Como uno pudiera pensar Sino que O de delitos Sino que también Temas tan gravitantes Como el tema De la tenencia responsable De mascotas Que salió hoy día Bueno El propio alcalde Alejandro Guala Indicó que Se han ido Obviamente Incorporando Desde la perspectiva Ciudadana Muchos temas No solo Los relacionados Con los elementos Tradicionales El mencionaba Uno de ellos La tenencia responsable De mascotas Por la cual Resaltó la importancia Entonces Que va a tener Este Consejo Comunal De Seguridad Ciudadana La verdad es que De repente La sensación Es distinta A la realidad Y eso implica Que mucha La sensación De inseguridad Está más instalada En el propio Que tenemos En la comunidad Vamos a señalar Que Comuna En términos generales Es una comuna Muy segura Y así Así lo comproban Muchas estadísticas Muchas evaluaciones Que se han hecho Uno de los integrantes De este Consejo Comunal De Seguridad Ciudadana Es el Fiscal Jefe de Coyhaique Luis González Aracena Quien destacó La participación Del Ministerio Público También En esa instancia Fiscales Del Ministerio Público En la región Han aportado Han aportado A parte De las Comisiones Para el efecto De dar Forma A este plan Y los Fiscales En cada una De nuestras Fiscalías Tiene Igualmente La obligación De participar De los Consejos Aportar Los datos Desde lo Técnico Y también Hacer Seguimiento A los Compromisos Bien Pues vamos a estar Por supuesto Reporteando Permanentemente Todo lo que haga Este Consejo Comunal De Seguridad Donde están Presentes Los vecinos Las instituciones Como Carabineros Como la PDI Como Senda Como el DEM Que es el Departamento De Educación Municipal Y muchas otras Instancias Que están por supuesto Participando En este Consejo Ahora vamos A otro tema Que ha generado Mucha inquietud Entre los habitantes De Chile Chico Y que es No saber Qué va a pasar Con la remodelación O reposición Del hospital De esa comuna Mucho se ha dicho A que ya habría Un diseño Y que Por supuesto También en el gobierno Anterior Se habría Para poder Materializar Nada de ello Ha ocurrido Y para conocer De primera fuente Todo lo concerniente Al futuro Proyecto hospitalario Es que viajaron A la capital Del país Los consejeros Regionales Gustavo Villarroel Y Washington Medina Para dialogar Directamente Con el Ministro Santelices De la cartera De salud Escuchemos Primero a Gustavo Villarroel Refiriéndose A este viaje Y a la importancia De esa emblemática Obra Si bien es cierto Resulta Relevante El hospital De Chile Chico También hemos Asumido Una mirada De revisión De lo que ha sido El desempeño Del convenio De programación Entre el gobierno Regional de Aysén Y el Ministerio De Salud Aquí hemos tenido A la vista Una falta De cumplimiento Por el sector Es un tema Que nos debe Ocupar Como consejo Regional Y en esa línea Creo de que La reunión Que hemos logrado Mandatar A un par de consejeros En esta oportunidad Con el Ministro De Salud Puede ser el inicio De una revisión De estos temas Pendientes Y de poder Solucionar Con la debida Anticipación Cualquier eventualidad Que se pueda producir Durante el presente año Pero que en definitiva Signifique agotar Todas las posibilidades Para que Los proyectos Incorporados En este convenio Donde no solo está El hospital de Chile Chico Sino que también Existen otras Infraestructuras De salud En otras comunas Y provincias De la región En el caso particular El próximo Cefán Coyhaique Tengan la seguridad Del respaldo Económico Por parte del sector Bueno y su Colega Washington Medina Que representa Precisamente A la provincia General Carrera También agradeció El apoyo Brindado El Pleno Del CORE Para aprobar Este viaje A Santiago A reunirse A dialogar A conversar Con el Ministro De Salud Quiero agradecer Al Pleno Del Consejo Regional Que me ha Fortalecido Y apoyado Esta gestión Que hemos realizado A nivel central Con el Ministro De Salud Se ha sumado La consejera regional Y en Néstor Zaparra Y también El presidente Del Consejo Regional Don Julio Uribe Que a través De la diputada De la República De la región De Aysén Araceli Luquén Ha gestionado Y ha sido El puente Para podernos Acercar Hacia el Ministro Y poder decirle A través De la comuna De Chile Chico De importancia Y la relevancia Que tiene La futura Construcción Del hospital Un tema Que se ha venido Trabajando De 2013 Pero nuestra Gran labor Hoy día Como consejero regional Es gestionar Los recursos Que hoy día No están Ya que se encuentra Apto para el financiamiento Pero no tenemos Los recursos Y esta es la gran Reunión que esperamos Sostener El día lunes Con el Ministro De Salud Bien pues Vamos a estar atentos A los resultados De esa reunión Que es precisamente El día de hoy Porque de ella Va a depender En gran medida El futuro Del proyecto De remodelación Del hospital De Chile Chico Una comunidad Que sin duda Se merece Un centro de salud A la altura De los tiempos Que se viven No hace mucho Quedó al descubierto Un tremendo problema De gestión En el recinto Asistencial De la ciudad del sol Hay una comisión Que está investigando Y por supuesto Todo lo que permita Aclarar Lo que ahí ocurrió Le va a hacer Muy bien A la credibilidad De las autoridades Y sobre todo A la gente Que tiene que volver A confiar Y a creer En las prestaciones Que brinda El hospital De Chile Chico Y nos vamos ahora Al tema de la leña Leña que comienza A utilizarse Con mucho más Abundancia En esta época del año Porque comienzan A bajar las temperaturas Ya estamos en otoño A propósito Partió también El plan de gestiones críticas Incerto En el plan De descontaminación De la ciudad de Coyhaique Restricciones Obviamente Al uso Y consumo de leña Ya vamos a estar Obviamente Profundizando esos temas Y a propósito De ello Es que La CONAF Recientemente Una fiscalización De la fiscalización Y comercialización Digo De leña El jefe provincial Coyhaique De la CONAF Marcelo Dorner Se refirió a esta acción Las capacitaciones Y controles vehiculares Con los conocimientos Necesarios A que la dinero Para realizar La fiscalización Tanto en luta Como en los puntos de venta Respecto de la leña Que entra Coyhaique Y esto claramente Es de suma importancia Para nosotros Ya que la actual dotación De fiscalizadores De CONAF Es insuficiente Para lograr Una efectiva fiscalización A lo largo de la provincia Bien y Patricio Valenzuela Que es el encargado De fiscalización De CONAF En el territorio provincial También destacó La labor Que se realiza Permanente Y que es fundamental Para poder Hacer Que la leña Que llega Hasta los consumidores Finales Provenga obviamente De planes de manejo Y responda A toda la normativa Legal vigente Esta labor Fiscalizadora Es encomendada Como a Carabiner Con quien venimos Desarrollando Descontaminación Desde hace Ya bastante tiempo El cual además Ha sido reimpulsado Al tratarse De uno de los compromisos Que hemos adquirido Como institución Para aportar Al plan de descontaminación Atmosférica De la ciudad de Coyhaique Bien El propio Patricio Valenzuela Reforzó la importancia De este trabajo Conjunto Con carabineros Ya que Les permite Mantener Por supuesto No solo Esta labor Fiscalizadora Sino que también Permanentes reuniones Con quienes Se dedican Al comercio Para nosotros El cliente De carabineros Ha sido crucial Es uno de los Marcos Que un segmento De transportistas Le están dando A las guías De libre tránsito Quienes las ocupan Varias veces Hasta que son Fiscalizados Este es uno De los reclamos Que históricamente Nos han hecho llegar Los precios Y transportistas De leña Que si trabajan Cumpliendo Con la normativa Forestal Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio De proveedores integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho A toda la región De Aysén Y provincia De Palena Contacto Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio De Agencia de Seguros Andes Corredor de Seguros Liberty Real Bilbao 930B Local 1 Fono 67 223 5010 Coyhaique Bueno La salida De Valentín Solís Del Gabinete Regional Ha generado Por supuesto La búsqueda De un reemplazante Ya explicó A la Intendenta Yoconda Navarrete Las razones Para solicitar La renuncia A quien hasta el día Jueves Fue Ceremia de Minería Hoy conversamos Con la Ceremia De Gobierno La Fontecha Quien también Se refiere a este tema Y también Anunció Que la baterna Está enviada A Santiago Principalmente Ya se enviaron A Santiago Están en evaluación Nosotros queremos Hacer hincapié Que agradecemos La participación Y la disposición De Valentín Para con este gobierno Dejar en claro Que se debió Exclusivamente A temas administrativos Y que Estamos En este momento Trabajando Para poder Llenar el espacio De Ceremia de Minería A la brevedad Con la persona Más idónea posible ¿Están enviadas En el Manten? Ya están en Santiago ¿Ceremia Hay alguna autocrítica Respecto a que Si algo se hizo mal Si hubo algún error Hubo alguna falla En torno a La revisión De la Documentación? No Esto va Directamente A un Tecnicismo Más que nada Que solicitaba Que El Ceremia De Minería Específicamente Tuviera una cierta Cantidad de años Nosotros confiamos Plenamente En el profesionalismo De Valentín Además Que Él ha tenido Cargos de representación Pública Yo creo que Pasa más Por A lo mejor Un tecnicismo Que un error Propiamente tal Bien Pues lo que cabe Preguntarse Desde la ciudadanía Es por qué No se consideró Con anticipación Toda esa Revisión Es decir ¿Para qué se esperó Exponer a Valentín Solís Y decirle ¿Sabes qué? No puedes ser Ceremia viejo Porque exigen Diez semestres académicos Y tú tienes ocho Él nunca lo escondió Él siempre dijo Yo tengo ocho Estos son mis papeles Este es mi currículum Y quien aceptó Obviamente que a él Se le nombraran Esa función Cometió un tremendo error Que tiene un impacto Pero bueno Eso es harina De otro costal Vamos a seguir nosotros Con un programa De regularización Que está impulsando El municipio De Chile Chico No solo en la ciudad Misma Sino que en las localidades Que forman parte De la comuna Puerto Bertrán Puerto Guadal Etcétera Mayín Grande También Vamos a escuchar A Paula Triviño Que es la encargada De esta área Quien se refirió Precisamente a la labor Que están desarrollando La convocatoria Estuvo super buena Mucha gente Asistió a esta reunión De parte de los vecinos Y la idea Era dejar en claro De qué se trataba El programa Que estamos trabajando Este año Que es solamente Habitabilidad rural Cuáles son las modalidades Que tiene A qué se puede postular Los montos de postulación Y básicamente También los requisitos Que se necesitan Para poder hacer Esta postulación Esta visita Que hicimos Por esta oportunidad Era más que nada Informativa Para que las comunas Pudieran saber De qué se trataba Lo que estamos trabajando El tema de la recepción De antecedentes Y todo ese tema Que igual nos preguntaron harto Eso nosotros lo hacemos Acá en la oficina Porque también tenemos Que rellenar varios formularios Que tienen que ser firmados Por los postulantes La propia Paula Triviño Destacó la prioridad Que ha dado El alcalde Ricardo Ibarra A este programa De regularización Recalcando A todos los vecinos Y vecinas Que es fundamental Para poder optar A otros beneficios estatales La vivienda Tiene que estar Si o si regularizada Para poder postular A cualquiera De estos programas Este es un problema Que encontramos En todas las localidades En México En Mertrán En Guadal En todas las localidades Topamos con lo mismo Que la gente La mayoría No tiene sus viviendas Regularizadas Porque si bien Muchas son viviendas Servio La gente Después de que se las entregaron Comenzaron con ampliaciones Y cosas que no fueron Regularizando con el tiempo Y que también Dejar en claro Que ese es un trámite Personal Que cada propietario De la casa Debería ir haciendo A medida que va Haciendo las modificaciones En su vivienda Muy bien Pues De Chile Chico Retornamos A Coyaique Porque la directora De la Corporación Cultural Municipal Carolina Rojas Destacó La exposición De acuarelas Que desde hoy Usted podrá Conocer En el Centro Cultural De la Capital Nacional Y que corresponde A un trabajo De Katia Nahuel-Kin Vamos a escuchar Lo que dijo al respecto Carolina Rojas Destacando también Esta vitrina Para los artistas Regionales En ese marco Con mucha alegría Celebramos la exposición De Katia Nahuel-Kin La exposición De Apelas Que tiene Un contenido Que nos invita A pensar De que La relación Entre arte Y la cultura En términos generales Y por sobre todo Relevando el aspecto De la cultura Ancestral Puede ser Una relación Virtuosa Que resulta En un objeto Tan maravilloso Como en este caso Es una obra De arte Vamos a invitar A todas las personas Que quieran venir A conocer Las acuarelas De Katia Y en particular Nos interesa También que nuestros estudiantes Vengan a ver las obras Que vean la posibilidad De aprender Más sobre el lenguaje Artístico Y sobre cómo A través de este lenguaje Es posible expresarse Y expresar también Ideas tan relevantes Como lo que Katia Quiere expresar En su obra Que es este diálogo Entre la cultura Mapuche Entre el arte Los colores La acuarela La técnica Y todo el trabajo Que ella realiza Así que estamos Todos muy contentos Y invitamos a visitar Esta exposición En el Centro Cultural De Coyhaique Bueno Y la Artista plástica En este caso Katia Osorio Nahuel King Con su exposición Nahuel Espera por supuesto Entregar una mirada Distinta Del arte Por lo que invitó A las personas A conocer su exposición A partir De mañana Martes En el Centro Cultural El estilo Se trata de ser Es que no tiene reglas Porque el expresionismo Es algo del momento Un sentimiento del momento Te inspira a tu alrededor Te inspira lo que piensas Y lo que te rodea Y a mí Mi inspiración es la región La naturaleza Los colores La forma Y hay una mezcla En todo eso Para transformar Otra realidad Distinta a la que vemos siempre Mi inspiración Y todo lo que me lleva El arte El poder que tiene El arte De transformar La conciencia De los individuos Y llevarlas A una realidad Más elevada Que ese es mi objetivo Entonces Mi idea Es que la persona En ese momento Identifique Ciertas cosas Bien Pues la inauguración Oficial De esta muestra Nahuel Es hoy A las 7 y media De la tarde Así que A partir de mañana Ustedes podrán Visitarla Ahí en el Centro Cultural De Coyhaique Y nos vamos ahora A otro ámbito CONAF Lleva muchos años Generando Para personas Obviamente Haciendo muebles Acerrando madera Y también interviniendo La Reserva Nacional Coyhaique Se trata de una iniciativa Que cuenta con financiamiento Del gobierno regional Por lo que recientemente Los máximos directivos De CONAF Y del Ministerio de Agricultura Fueron a exponer Ante el CORE Vamos a escuchar Al Ceremi De la cartera de Agricultura Marco Sandoval Refiriéndose A lo que fue Esta exposición Todos queremos En realidad lo mismo Que es el desarrollo Para nuestra gente Y el desarrollo Para nuestra región De Aysén Que son tan importantes Sobre todo En el sentido De poder ayudar A la gente En el trabajo Así es que Bueno Posteriormente Estaremos participando Permanentemente De estas reuniones Y la verdad Que queremos Hacer Que el Ministerio Sea uno solo Y poder actuar En forma Integrada A los distintos Servicios Del agro Por su parte La directora interina De CONAF Marcela Piñones También destacó Lo que ha significado En materia de generación De empleo Y de desarrollo Del ámbito forestal Este programa Que ejecuta La CONAF Los programas Para la CONAF Es un recurso Muy importante Para poder Realizar Algunas actividades Que nos apoyen A mejorar El trabajo institucional Así como Principalmente Entregar productos A la comunidad Que esto tiene Un alto impacto social En las provincias De Aysén y Coyhaique Y también A lo largo El exceso De la región Y finalmente El consejero regional Por la provincia De Coyhaique Rocco Martinielo Ávila También destacó La claridad De esta exposición Y los positivos Que impulsa ConAF Mucha claridad La exposición Hecha por La corporación forestal Tanto en el tema De Aysén De la isla Huicha La situación Del lugar Que nos une Entre Puerto Aysén Y Coyhaique La reserva En el río Simpson También Los trabajos De empleo Que se están desarrollando Y el trabajo De aporte Para la leña Y también Los mobiliarios Y justamente La situación Que se está viviendo En Baniguales Creo que fue Una exposición Clarísima Y para nosotros Fue un aporte Para seguir trabajando Directamente Especialmente En apoyo A la mano de obra Y el desarrollo De la región De Aysén Bien Bien pues Antes de finalizar Señalarle solamente Que hubo Un caso De dos personas Intoxicadas Por consumir Mariscos Contaminados Con marea roja Afortunadamente Un caso leve Que fue atendido En el servicio De urgencia Del hospital Regional Y ambas personas Oriundas de Mañiguales Fueron dadas De alta No obstante Igual se inició Un sumario Para ver Que falló Si estas personas Compraron los mariscos En un local autorizado O si bien Lo hicieron El consumo Digo De manera informal Y a consecuencia De ello Se vieron expuestos A las toxinas De los mariscos Eso es Nos despedimos Muchas gracias Como siempre Nos reencontramos A la tarde Con el programa Punto de Vista A partir de las 19 horas Digo Hoy estará El tecnólogo Médico Walter Ramírez Conversando Sobre una reciente Jornada de Medicina Transfusional Pero también Vamos a potenciar Todo lo que es El llamado A ser donante Altruista En el Banco de Sangre Muchas gracias Hasta la tarde Con el auspicio De Preguntas integrales Para el oficio De toda la región De Aysén Y provincia De Palena Contacto al 672-24-1430 Ventas Arroba Punto Market Punto CL Y agencia De seguros Anders Corredor de seguros Liberty Real Y Mafre Bilbao 930B Local 1 Fono 672-235010 Coyhaique Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo Que crea opinión Con la conducción De Hugo Araya Leiva Paralelamente Al establecimiento De las grandes Compañías ganaderas Se produjo una lenta Pero constante Llegada de colonos Chilenos Desde Argentina Los que se establecieron Espontáneamente En los valles Más fértiles De la vertiente Oriental De la cordillera Los colonos No solo tuvieron Que sobreponerse A las duras condiciones De vida Que impedían Al medio hostil Y al extremo aislamiento Sino Que además Tuvieron que enfrentarse A las grandes Compañías ganaderas Que no miraron Con buenos ojos A los recién llegados En ocasiones El conflicto Llegó a ser abierto Como sucedió En el año 1910